Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Quería grabarles este video para darles las gracias de todo corazón a toda la gente por sus muestras de cariño, por su preocupación, por sus mensajes, por su buena energía. Efectivamente, el día de ayer estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial. Tenía la presión en 170-111, lo cual es muy alta. Y derivado de eso, pues, dolor de pecho, falta de aire, vómito. Entonces, hablando con mi doctora, me sugirió ir a urgencias para checar mis signos vitales y que me estabilizaran. Entonces, pues me fui a urgencias. Afortunadamente, bueno, pues ya me hicieron todos los estudios necesarios. Me canalizaron, me pusieron los medicamentos que necesitaba. Y bueno, quiero decirles que ya estoy en casa, que ya estoy bien. Quiero de verdad darle las gracias también a mi productor, Gerardo Quirós, por el apoyo y la comprensión a toda la compañía del Precio de la Fama, ya que derivado de esto, pues no pude llegar ayer a dar las funciones que teníamos. Quiero ofrecerle una disculpa también al público por no haber podido asistir, a la gente que pagó un boleto por ir al teatro, por ir a vernos. Ahora sí que se salió de mis manos. Estaba con todas las ganas de ir, pero definitivamente los médicos no me dejaron. Ahorita estoy en reposo un par de días, pero el fin de semana que entra seguramente vamos a estar dando función. Así que los invitamos a que no se pierdan el Precio de la Fama. Nuevamente, gracias a todos por su cariño. Me siento totalmente agradecido por tantas muestras de amistad, de preocupación, de buenas vibras. Así que nos veremos el siguiente fin de semana ahí en el teatro. Y que Dios los bendiga siempre.